Continuamos con charlas de café y ahora tenemos una nueva historia emprendedora en la ciudad llegamos hasta una nueva tienda de carne que abrió en la calle Solís y estamos en El Fuerte con uno de sus hacedores, él es Ramiro Colonna un conocido de charlas de café, lo hemos tenido en diferentes ámbitos pero siempre desde su acostado emprendedor a pesar de ser arquitecto de profesión le gusta mucho estar vinculado a lo comercial y a la gastronomía, ¿verdad? Ramiro, felicidades Bueno Carla, buenas tardes, ¿cómo andás? Sí, la verdad que contento por haber podido arrancar con el negocio ayer así que bueno, apostando y esperando a que empiece a andar pero por suerte tuvimos buena repercusión y buen arranque, así que bien A vos la gastronomía te tira, más allá de tu costado, como tu base arquitecto la última nota que hicimos la hicimos allí en Oa, ¿no? Hablando un poco de lo que había sido, bueno, el proyecto para vos desde la arquitectura pero también de lo que significa para vos emprender en gastronomía un rubro que por supuesto, como todos sabemos, fue de los más golpeados en la pandemia, ustedes no estuvieron ajenos a eso y un poco también eso los empujó a buscar nuevos caminos, ¿no? Exacto, exacto, sí, en el año pasado con el cierre definitivo de lo que fue dos meses empezamos a pensar a ver qué se podía hacer, más allá de estar con el delivery de los negocios y ese horario reducido, algo que sea esencial que por ahí en otra ocasión como pasara lo mismo otra vez, no nos impidiera poder seguir generando ingresos que bueno, que era lo que necesitábamos para poder seguir manteniendo todo el personal y todas las otras cosas que había que costear así que bueno, a mi hermano se le ocurrió la idea de la carnicería que a lo primero iba a ser una carnicería tradicional y bueno, después fue mutando, de acuerdo a algunas propuestas y cosas que fueron apareciendo nos reinventábamos el proyecto en sí así que estuvo bueno también, porque fue como ir pensando a medida que íbamos avanzando ser flexibles es fundamental, ¿no? en este contexto en el que van cambiando las variantes permanentemente sí, ni hablar, ni hablar nunca nos cerramos a escuchar propuestas, a sumar gente así que contento por poder, porque sumó todo, no es que fue para mejor totalmente y también es de alguna manera un espacio que se vuelve vidriera para otras marcas muy fuertes y muy queridas y muy apoyadas en la ciudad y ahora eso me lo vas a contar vos en detalle pero apostaron a un producto súper innovador, al menos a nivel local que es la carne envasada al vacío exacto, exacto, sí, eso la verdad que es un orgullo para nosotros que una marca tan fuerte como Anselmo y tan tradicional acá en la ciudad nos haya ofrecido esta variante de la carne que ya se está usando en varios lados acá en la Argentina en el mundo básicamente en el mundo es lo que se viene así que bueno, ellos nos enteraron que nosotros estábamos por emprender en este rubro y empezamos en contacto, sí, y bueno, y se dio por ahí hicimos algunos arreglos al local, a lo que ellos requerían claro, porque acá hay todo un protocolo, por supuesto exacto, exacto, esto iba a ser una clásica carnicería con el carnicero detrás y de repente ahora no tenés que hablar con el carnicero claro, ahora es mucho más autoservicio para la gente, sería bien, perfecto, tenemos acá, ¿qué variedad de cortes? porque veo cuatro heladeras prácticamente llenas con cortes de todos los tamaños y veo de todo tenemos de toda variedad de peso y toda la variedad de los cortes de carne es de asado premium, vacío, criollo, bife de chorizo, ojo de bife, roast beef bueno, todo lo que es paleta, bola de lomo, nalga, feteado para milanesa carne picada, chorizo, chorizo de bombón toda la variedad, para que la gente no, por ahí, no tenga que ir hasta el frigorífico a hacer la cola, que por allá tiene mucha demanda de ellos ahí bien, la vienen a buscar acá exacto, estamos más cerca de lo que es el consumidor diario acá porque son cortes desde medio kilo hasta un kilo, un kilo y medio y a su vez tenemos, bueno, los criollos o los vacíos que por ahí son de tres kilos y medio, cuatro kilos que por ahí ya es para cuando, la clásica cena de... el asaito para cuando se pueda cuando se pueda, eso te iba a decir, ahora está complicado sí, o tal vez para los convivientes, esas familias que son muchos si conviven, sí pueden, ¿no? por ahí le queda para el otro día, si hacen un asado ¿sabés en qué estoy pensando yo? porque viste que a cada uno se le da la cabeza para aquellas personas, porque por supuesto esto está envasado al vacío y tiene, me decías, una duración a partir de la fecha de envasado de 60 días 60 días, sí, 60 días y se conserva perfectamente es un proceso que una vez que se vaya acostumbrando la gente y viéndolo es mucho más, mucho más práctico estoy pensando en aquellos padres que arman encomiendas para los hijos que viven afuera me ha pasado cuando me fui a ver a La Plata que hasta que encontré una carnicería de confianza no comía carne porque la carne del supermercado allá es horrible entonces me enviaban las miranesas de mamá y demás y ahora si quieren enviar cortecitos, esto es una re buena opción va muy bien eso porque se puede enviar en una conservadora con los geles de frío o un hielo, lo que sea y se conserva perfecto para mandar un regalito también, la carne de Ancel Lugo es cotizada y codiciada en todo el país está muy bueno, sí, sí y bueno, la calidad, nosotros hemos probado ya casi todo y la verdad que nos encantó sí, nos encantó perfecto, buenísimo bueno, la verdad que una muy buena propuesta y por supuesto acompañada con muchísimos artículos de almacén y también con todos los productos de otra empresa local muy muy apoyada y también por su calidad, por supuesto que es Treláctea sí, sí, también nosotros cuando iba a hacer el otro proyecto de una carnicería tradicional teníamos la idea de tener algo de fiambre pero no la cantidad que tienen ellos y la variedad y bueno, mi hermano es amigo de un integrante de Lucas que se fue ahora justo que también está acá con nosotros, lo sumamos al proyecto y bueno, empezamos también a charlar cómo se podía hacer, de qué manera le podíamos buscar la vuelta y bueno, así que también tenemos todos los productos de ellos y también está muy bueno porque también es una marca muy conocida ya tradicional acá en la ciudad y es lindo ser parte de ese Sí, de que ya cuentan con ese sello de calidad, ¿no? Exacto Más allá de que tienen varias sucursales por distintos lugares de la ciudad para este barrio todavía no tenían nadie y ustedes acercan eso No, en este cuadrante todavía no había casi nada así que bueno, la gente también, los vecinos y eso nos decían que qué bueno que poder tener cerca algo así Sobre todo en estos tiempos en los que no queremos ni desplazarnos mucho ni hacer muchas colas, ni adentrarnos a tener algo práctico Exacto Más que nada, sí, la gente del barrio mientras estábamos en la obra pasaban y preguntaban cuánto falta Estuvieron un montón de tiempo en preparación ¿Cuánto les llevó el proyecto? Aproximadamente seis meses Pero más que nada porque, como te digo, arrancó y no se definió de entrada empezamos a buscarle la variante de la carne después surgió esto de Treláctea y bueno, hasta que fuimos reencauzando todo se dilató un poquito pero bueno, valió la pena porque fue para mejor fue todo para mejor Y vos aquí, firme, porque más allá de, como decíamos, tu profesión que te recibiste también un poquito antes de... Sí, yo me recibí hace dos años Sí, justo me dieron el diploma antes de que se cerrara todo Así que... Pero te gusta esta parte de estar en contacto con el e-commerce, ¿no? Sí, me gusta, me gusta Está un poco en el ADN Claro, porque de chico yo siempre estuve en Sorti, ahí, que es la confetería de mis viejos y siempre vinculado ahí, dando una mano los fines de semana cuando venía de estudiar y todo y bueno, cada proyecto, cada propuesta que se nos ocurre por ahí la idea es incursionar en algo siempre también, además de lo familiar con Sergio Aristegui, que es amigo, ya es parte de la familia casi que está con nosotros en todos los proyectos así que siempre, siempre nos gusta Y lo importante que creo que es una gran lección que nos dio esta pandemia y que ustedes han podido aprovechar que es el no cerrarse, ¿no? y el estar atento a las cosas que pueden suceder y el diversificar un poco, ¿no? Las propuestas y las energías Sí, eso, como te digo tantos días sin hacer nada en casa el año pasado pensando a veces tirábamos una idea en joda qué hacer, qué no hacer Me imagino todas las cosas que se le dieron haber ocurrido, ¿no? Y bueno, igualmente esto no era algo desconocido para nosotros porque mis abuelos, los padres de mi mamá tuvieron una despensa muchísimos años así que siempre lo jodíamos al abuelo le preguntábamos Che, ¿y esto se puede? ¿Esto no se puede? ¿Esto te parece? O sea, estaban empapados en el tema Claro, sí, sí Así que lo trajimos acá también para que nos diera alguna recomendación para que viera el lugar y todo Aprobó todo Y aprobó todo Es crítico, pero bueno Bueno, se necesitan esas miradas críticas Sí, obvio, obvio Sirve, sirve mucho para poder llegar a un buen nivel siempre que tenerlas en cuenta Y seguramente después la gente irá haciendo sus aportes también, ¿no? Porque hace muy poquito que abren las puertas pero a pesar a medida de que vayan surgiendo demandas y demás Eso justo estábamos hablando con los chicos hoy acá con Renato y Vanessa que son los que atienden Tienen una muy buena ahí empleada en la caja Sí, sí, ya es conocida También es parte de todos sus proyectos Sí, sí, la venimos mechando por todos lados Y nada, lo que les decíamos que lo que les vaya pidiendo la gente por ahí alguna sugerencia de alguna cosa que no hay o algo tenerlo en cuenta para agregarlo porque, bueno, son ellos los clientes los que nos pueden dar Sí, los que saben lo que se necesitan Exacto, y son los que van a seguir viniendo así que hay que tenerlos bien Atendidos Siempre buena atención, exacto Y por ahora, entonces, lo importante también lo que me gusta de esto es que, bueno, sabemos que la carne ahora es un producto crítico en cuanto al precio y demás y a veces es una situación medio incómoda esta de ir a la carnicería y ver qué puedo comprar, qué no Acá vos tenés todo con tu precio sabés qué te podés llevar, ¿no? Exacto, ya está todo ¿Te acuerdas tu presupuesto? Vas eligiendo y eso también cuando te corta el carnicero medio que dependés de que no se pase Claro, claro, no, acá está todo ya son pesos similares en lo que es medio kilo, un kilo y de dos a tres kilos y medio hay otros más grandes pero ya está todo con el precio y son todos parejos en calidad no es que es uno diferente Eso es importante Exacto, es todo buena calidad y todo que se puede manipular fácilmente viene una señora, se lo puede llevar en la cartera o sea, no te ensucia nada Bueno, así que los invitamos Claro, la cartera siempre que se lo pague, señora no es que la están invitando Sí, 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 obvio, obvio En el buen sentido Pero bueno, le invito a la gente que lo pruebe porque es un buen producto que a la larga yo creo que Se va a imponer Se va a imponer Sí, se va a imponer No es ni mejor ni otra cosa pero es algo nuevo que viene y que va mutando como todos los avances Y para aquellas personas que son de comprar para frisar también fundamental porque ya están en el estado perfecto para meter al freezer También se puede frisar sin ningún problema y bueno, dejarlo descongelar en el momento de consumirlo Abrir la bolsa dejarlo 10 minutos que se airee Eso es fundamental Y ya queda perfecto para cocinar para salar, descondimentar y meter al horno, parrilla o lo que sea Y a disfrutar con una buena picadita Exactamente Bebida, picada De todo Y el postre podría ser también El postre completo Si hay algo que no hemos dejado de hacer ni dejaremos de hacer pase lo que pase es comer No, y hablar Eso es Por eso yo creo que Amuntaron a este rubro El rubro alimentos es esencial y bueno Y más lo que es esto porque por ahí lo que es una confitería o una cervecería con el delivery por ahí se puede sumar a eso pero ya también es de otro poder adquisitivo el que lo va a comprar Esto en cambio es más cotidiano Por ahí Sí, para alimentarnos Claro Cualquier comida simple o algo se puede encontrar acá ¿Vos cómo te llevas con la cocina? Bastante bien Bastante bien ¿Bastante bien? ¿No mucho delivery de las empresas? No No, no Por ahí cuando ando trabajando en el día y eso paro a comer en sorti Claro Ya que estamos Pero después si me tengo que cocinar me cocino Si me tengo que cocinar dijo Eso ya no se hicieron Pero prefiero prefiero cocinarlo antes que pedir Salvo no sé Salvo que sea una pizza o algo así que como te da ganas de pedirlo después lo que es comida O sea que acá tenés provisiones No, ni hablar Ya me voy a llevar la bolsita para casa Bueno, Rami ha sido un placer Felicidades por este nuevo comienzo y gracias por recibir Gracias a ustedes por venir siempre y apoyarnos siempre de entrada con los emprendimientos y bueno ya nos volveremos a encontrar Sí, ojalá que cuando se reabra todo y bueno Vamos a hacer otra Una fiesta Una gran fiesta Para poder festejar bien como se dé Sí, totalmente Bueno, muchas gracias Carla Felicidades Así que entonces compartimos el comienzo de esta nueva historia emprendedora en la ciudad de esta tienda de carnes El Fuerte que por supuesto está chequeadísima por charlas de café Después de comernos un buen asado una buena picada lo que tenemos que hacer también gente es salir a mover un poquito el cuerpo salir a caminar para que se puede cumpliendo los protocolos solos o con que convivimos y para eso lo que hay que hacer también es tener un buen calzado Y el mejor calzado de la ciudad lo conseguís en Calzados Tomate Mira 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!